El análisis de laboratorios violins determina a través de este resultado de este examen de ADN que Héctor Javier Pacheco Casas Para médico por favor que esté cerca Seguridad también Vamos a tomar el resultado con calma Se los pido a todos Fíjense en algún bebé Los cuatro meses Es lo más importante aquí Lo que determina laboratorios violins es que Héctor Javier Pacheco Casas Si es el padre Cállate de la boca a tu mamá A tu hermano A tu hermana A todos Cállate de la boca Cállate de la boca a toda tu familia Cállate de la boca Cállate de la boca Hay momentos que podrían ser momentos emotivos Que podrían ser momentos además de reconciliación De paz, de tranquilidad De parar con los conflictos Pero a veces es como si las personas Quisieran seguir echándole gasolina Quisieran seguir peleando Este y se los digo a los cuatro Bueno a pierno Porque pierdes acá a la persona más tranquila Este es un espacio para conciliar Este es un espacio para tratar de dar amor De perdonar Nadie es perfecto aquí Todos nos equivocamos Todos los que estamos acá Todos Pero yo creo que el día de hoy Podemos llegar a una conciliación Sobre todo si Pensamos en un bebé de cuatro meses Que es lo más importante aquí Si los cuatro Piensan en el bebé Yo creo que esto va a ser posible el día de hoy Entonces ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué hará? Que sea a cargo de mi hijo No va a ser, no te preocupes Yo te dije Yo tengo palabras Tú sabes No te preocupes Nada más Héctor, ¿qué sientes en este momento? Ah, me siento bien Porque es feo tener acá A veces yo No puedo trabajar Tengo que estar operativo 12 horas en una empresa A veces Te dice que sí es o no es Y ahora me siento un poco mejor ¿Quieres decirle algo a Kiara? Bueno, sí, Kiara Este Bueno, disculpa por la duda Ya te dije ¡Árate! Disculpa por la duda Y ahora sí me voy a hacer cargo del bebé No te preocupes Sí Ya Listo A ver Está con nosotros el doctor Miguel Alegre Buenas noches doctor Miguel Alegre Buenas noches Andrea Buenas noches Kiara Buenas noches Héctor Hola Buenas noches ¿Qué hacemos el día de hoy doctor Miguel Alegre para acabar con este conflicto de una vez? Así Andrea Hay que poner un poco de orden en casa Hoy día ya hemos podido tener la identidad biológica del menor Héctor es el padre Y siempre Andrea Lo primero que le recomendamos es que le damos al padre En este caso Héctor 15 días para que vaya al registro Y él voluntariamente lo reconozca Que no tiene ninguna que lo va a hacer Exacto Perfecto Y luego de esto hay que firmar una conciliación Para dejar en claro pues estos temas pendientes Que son la pensión de alimentos El régimen de visita Y la tenencia Normalmente es la tenencia para la madre Para que ella esté tranquila Un régimen de visita para el padre Para que tenga un vínculo con el menor Y el padre pues que cumpla con una obligación económica Con el menor que pague su pensión Para que el niño pueda crecer sano y fuerte Entonces ustedes dos están dispuestos a conciliar Sí, sí Sí, está perfecto Doctor Miguel Alegre nos ayuda a eso Y yo le quiero agradecer Ellos van a llegar a una conciliación el día de hoy Quiero también darles la ayuda psicológica A través de Marisol Pinedo Yo creo que ustedes la necesitan Para que sean mejores padres Yo te quiero agradecer a ti Pierre Por haber estado aquí Yo te deseo Yo deseo de verdad de todo corazón Que tú encuentres a una persona que te ame Como tú lo mereces Honestamente A ti Kiara Gracias por haber estado aquí A ti Kati Sé que eres una buena mamá Y vas a ser una gran abuela A ti gracias Andrea Por ayudarnos Porque yo también quería que eso se solucione La única es por mi hija Por mi nieto Perfecto Ahora ella es grande Creo que ella va a decidir su propio camino Los padres estamos para aconsejar Para sugerir Pero no para ordenar Ya cuando uno es grande Un hijo es grande Decide Y si se equivoca Bueno pues Es parte de la vida Equivocarnos Exactamente Es parte de la vida Y ahora sí Me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Sé que Héctor quiere hacer algo Así que De una vez Hay que dejarlo que lo haga Si no No, no va a parar ¿Qué les puedo decir? Así despedimos el programa El día de hoy Anda Héctor Le abraza a tu hijo Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Muchas gracias Muchas gracias Entrégate Aún no te siento Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!